Buenas noches, comenzamos la segunda parte y nos vamos con algo que tiene que ver con la realidad humana. Hay seres que nacen, seres que nacen y mueren en la vida, muchas veces sin saber la razón, es el poder de las armas que cubren la debilidad, las armas del hombre. Vuela esperanza de un mundo mejor, no dejes que tu luz se apague, deja que cante el alma en tu voz, tus fuentes armas que sean de amor. Vuela esperanza de un mundo mejor, no dejes que tu luz se apague, deja que cante el alma en tu voz, tus fuentes armas que sean de amor. Vuela esperanza de un mundo mejor, no dejes que tu luz se apague, deja que tu luz se apague, gira la voz del alma, voces que no se escuchan, explota el amor. No hay dudas, seres que nacen y mueren sin saber la razón, es el poder de las armas que cubren su debilidad. Un comentario quizás caiga al otro y el otro también. Un comentario quizás caiga al otro, traiga al otro y el otro también. Vuela esperanza de un mundo mejor, no dejes que tu luz se apague, en tu voz, no dejes que tu luz se apague, deja que cante el alma en tu voz, tus armas que sean de amor. Es corta la vida y deja el dolor, tus armas que sean de amor. Oh, 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 tus armas que sean de amor. Oh, 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 tus armas que sean de amor. Oh, 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 oh Un comentario quizás, un regalo otro, y el otro también, un comentario quizás, un regalo otro, y el otro también, la esperanza de un niño mejor. No dejes que tu voz se apague, la mañana mejor el año, el final del error, deja que carne el alma y la voz, tus armas que sean de amor, nos corta la vida y grande el dolor, tus armas que sean de amor, oh, oh, tus armas que sean de amor, oh, oh, tus armas que sean de amor. ¡Gracias!